A través de redes sociales circuló que la comuna había habilitado más de 120 fosas comunes por si las muertes de coronavirus se llegaran a salir de control en Campeche. Ante ello, Máximo Segovia Ramírez, director de servicios públicos del municipio, aclaró que poco más de 150 espacios de fosa común ya estaban contemplados para funcionar en este año junto con otras acciones. Mira, hoy sí que hay un error en eso, no es que sea fácil, no hay un error. Nosotros desde que empezó esta administración, dentro del programa operativo anual y dentro del programa municipal de desarrollo, hay tres acciones importantes que se van a llevar a cabo en los panteones. Una de ellas es la construcción de bóvedas y criptas, que ya se está haciendo en el panteón del siglo XXI. La otra es ampliar o mejorar los espacios para fosa común. Y la otra es el inventar o más bien hacer un censo georreferenciado de todas y cada una de las criptas que hay en los panteones. En este contexto, señaló que ante la obvia situación que se vive por el COVID-19, en un dado momento estas fosas podrían servir para muertes por esta causa, pero también para los que fallezcan por otras razones. Si se llegase a dar ese caso, como es un triángulo ese espacio, en un extremo estaríamos pidiendo, se diría que se propondría para los de COVID-19 y el otro extremo del triángulo para los cadáveres que fallezcan por el otro. Y esperemos que no se dé el caso, la verdad hay que tener mucha fe en Dios que no lleguemos a ese extremo, pero también hay que estar preparados, que están listos para usarse. ¿Qué precio tiene uno de esos espacios? Dependiendo del tiempo, anda en 1.500, 1.000 o 2.000 pesos. Y es una renta por tres años o por cinco años. Con imágenes de Omar Barrera, Erika Null, Telemar Noticias.